¡Compadre! 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 Necesito tu ayuda. ¿Para qué eso es bueno? Para los negocios. ¿Y qué tipo de negocios tienes en vete, compadre? Ninguno. Lo que necesito es que impartas clases sobre negocios. O sea, que hagas de profesor. ¿Yo? Con el problema que mi hija ha tenido en su colegio, no creo que la vuelvan a aceptar. Así que estoy armando una escuelita en casa. ¡Qué buena idea, compadre! Sí. Entonces, tu curso se va a llamar Educación para el trabajo. Pero básicamente son negocios. ¡Cuenta conmigo, compadre! Sí, sí, compadre. Gracias. Bien, compadre de ti. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Un timbre inteligente que instaló el Jimmycito. Detecta cada vez que alguien ingresa a la tiendita. Pero por Dios, ni los bomberos tienen una alarma que suene tan fuerte. Me van a tener que pasar el cuy. ¿En qué te podemos ayudar? Ah, sí. Eh... Debido a los problemas que tiene mi hijita con su colegio, he decidido abrir una escuela en la casa y... les estoy ofreciendo la oportunidad de enseñar. ¿A nosotros? Claro. ¿Quién mejor que usted, don Gil, para enseñar historia? Claro. Cuando Dios creó a Danieo, usted ya vendía manzanas acarameladas en el jardín del Edén. ¡Graciosito, Irene! ¡No! ¡Oye, insolente! ¡No! Una bromita. Obviamente lo hago por sus vastos conocimientos. Por favor. ¿Y yo qué podría enseñar? Oh, tú, linda, podrías enseñar creatividad y manualidades. Yo creo que a mi hija le serviría mucho. Ay, siempre quise ser maestra como mis profesores Armidita y Josecito. ¿Yo de profe? ¡Claro! Gracias a ti, Maripaz mejoró mucho en matemáticas. Ya, pues, Jimmy. Tú conoces las limitaciones de esta familia y sabes que todos somos unas bestias en matemática. Ya, está bien. Cuenta conmigo. Gracias. Mañana empiezan las clases, ¿ah? ¿Profe Jimmy o Maestro González? ¡Jimmy! ¡La computadora se volvió loca! ¡Ayuda! ¿Crees que poner una escuela en la casa es buena idea? ¡Claro, Yuli! ¡Es la mejor idea que he tenido en mi vida! Bueno, podría ayudarte. ¿Qué tendría que enseñarle? ¡Ciencias! ¿Ciencias? ¡Claro! Ustedes las enfermeras son casi científicas, ¿no? No. Bueno, pero de hecho sabes algo de biología, anatomía y probablemente algo de química. Bueno, tendría que repasar los temas. ¡Esa es la actitud! Mañana comenzamos. ¿Mañana cómo? Pero no tengo tiempo para preparar una clase. Puedes enseñar primeros auxilios. Siempre es útil y seguro te lo sabes de memoria. Si tú lo dices. Barrabás ha llegado con el indicado. Por las puras no me dicen el gran maestro, Pe. Nadie te dice gran maestro. No, sí, sí. No es medio artístico. Bueno, ¿aceptas o no? ¿Sabes contar? Cuenta conmigo, Pe. ¡Ese! Voy a dar las mejores clases de arte y música que se han impartido sobre esta tierra. No tiene que ser nada muy complicado. Con que le enseñes a tocar el cóndor pasa en flauta dulce es suficiente. No, Pe. Tampoco limites mi creatividad, Pe. O sea, tengo que tener libertad de caco. Si no... Ya, ya. Está bien, está bien. Como quieras, como quieras. Este... ¡Gaspar! ¿Tú podrías complementar enseñando baile? Sí. ¿No? Gaspar está ocupado acá con todos los horarios. Pero puedo enseñarle y después hago... ¿Qué vas a enseñar tú? ¿Ah? Introducción a la traición. ¿Cómo fugarse? ¿Ah? ¿Cómo partir una amistad? ¿Chocifuga? ¿Qué cosa? Pues ya suéltalo, ya déjalo ir. ¡No! Suéltalo. No te aferres a eso. No lo voy a saltar jamás. Ya fue, ya. ¿Quieres que sea profesor inglés de Maripaz? Claro, tú sabes inglés. Sí, pero no es el punto de enseñar. Ay, por favor, Alesia. Tú eres una chica muy inteligente. Puedes lograr lo que te propongas. Ok, ok. Le voy a enseñar inglés. ¡Muchas gracias! Yo podría enseñarle fotografía si quieres. No, no, no. Estamos bien, gracias. Solo estaba tratando de ayudar. Sí, no es eso. Sino que si tú eres un profesor, de repente se puede enamorar de ti y... Lamentablemente, Maripaz está en la edad que se puede enamorar de cualquier idiota que le parezca guapo. No, no, no quiero decir que tú seas idiota. No, ya creo que entendí. Permiso. No. ¿Lo ofendí? Un poquito, sí. Es una plana docente de altísimo nivel. Solo me falta un par de cursos. Bueno, educación cívica. Yo estoy pintado para impartir ese conocimiento. Me apunto, entonces. Y este otro que es... Educación física. ¿Quién puede enseñar educación física? A ver, ¿quién? ¿Quién puede enseñar? ¡Yo! ¡Yo! Yo soy lo que estás buscando, Etitos. ¿Seguro? Claro, por supuestísimo. Cuando era guambrillo, he ganado dos medallas de oro en las olimpiadas de mi colegio. Claro, una en cien metros plano, me acuerdo, y la otra en salto para arriba. Y también participé en capoeira, ¿ví? Pero ahí no me fue muy bien crítica. No te creo. A ver, demuestra. Te voy a demostrar. A ver, pues. Voy a hacer un salto bien bacán. A ver. Ya, voy a tomar vuelo por acá. ¡Xavi! ¡Justo te estaba buscando! Virgen Santa, Juana ya le contó. Tito, escúchame. Te juro por los reyes de España que no tengo nada... Vengo a ofrecerte la oportunidad de tu vida. Vas a ser profesor, Xavi. Y esta vez uno de verdad, no uno bamba. ¿Y cuánto es la paga? Café y galletas. Le añades el almuerzo y acepto. Hecho. Voy a ver si está bien. Tengo trabajo. La directora no quiso dar su brazo a torcer y está empecinada en expulsar a Maripaz. No importa. ¿No importa? ¿Cómo me vas a decir no importa? El futuro de tu hija está en riesgo y tú me dices no importa. Tengo un plan B. ¿Para eso estás limpiando la carpeta? Ahí viene nuestra retoña. No digas nada, por favor, Tito. Buenas. ¿Hablaron con la directora? Ella habló. ¿En qué quedamos? Yo no dije nada, ella preguntó. ¿Qué les dijo? Dígame. No, Mapi, no. Por su culpa no me voy a graduar este año, mamá. Yo no estaría tan seguro. Hijita, te tengo una gran sorpresa. Oh, por Dios. Raza para festejar lo bueno. Que esta fiesta yo no me la pierdo. ¿Qué es todo esto? Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos sean ustedes al Centro Educativo Particular. Los Años Maravillosos. El nombre lo escogí en honor a la serie de televisión que marcó mi infancia, parte de mi adolescencia y pubertad. Tito. Tito, ya hemos hablado de esto. No, no hay forma. Esto es... Bravazo. ¿Qué? Bacán, tienes un cole en tu casa. Chévere, bacán, bacán. No, no, yo no estoy de acuerdo. No, no, yo tampoco. Y no voy a ser parte de... esta cosa. Pero, ¿por qué dijiste? Mira, ya reuní a la plana docente, tenemos las carpetas, el material didáctico, los útiles, ya todo está armado. Ciertito, este, felicidades, ¿ah? Hasta ganas de estudiar no han dado, imagínese. Bien, bien. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias, Valentino. Por fin alguien que aprecia mi esfuerzo. Ah, bueno, pues si tanto te gusta, ven a estudiar tú también. ¿Que, en serio? ¿Puedo? Yo feliz, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Acepto, claro. Aparte, piensa, Femapi. Podemos estudiar juntos, P. Pasar más tiempo juntos, P. Compañeros de clase. ¿Qué dices, hijita? Además, solo será hasta que encuentres otro colegio. Ay, ya. Ya, 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 está bien, pero solamente si Valentino me acompaña. ¡Hecho! Tito, Tito, no sé. No, no puedes, Lorena. Maripay aceptó, al menos danos una oportunidad. Ok, está bien, pero vamos a estar en periodo de prueba y yo voy a supervisar absolutamente todo. Pero por supuesto, Lorena. Justamente he estado guardando el puesto más importante para ti, señora directora. ¿Es en serio? Por supuesto. Entonces, ya saben, jóvenes, señora directora, los espero mañana 8 y 40 en punto para el inicio de clases. Que ya están cantando el sonero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!